Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Esteres de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Ya veis que podría tener una sección sobre destrozando mitos o algo así, pero es que me lo ponen a huevo. Hoy os hablaré del Arca de Noé. ¿Queréis saber más? Acompáñanos. INTRO El Arca de Noé, es una de las leyendas más populares de la cultura occidental. Y por si fuera poco, todos los veranos, descubren una nueva Arca de Noé, en el Monte Ararat. Y claro, se han descubierto tantas veces, que con sus maderas, se podría construir una flota de transatlánticos. Pero la pregunta es, ¿esa historia fue real como sostienen algunos grupos ultra religiosos? Pues como siempre, analizaremos la cuestión. Esta leyenda, como no, se hizo popular gracias a la Biblia. Y es que, una porción de la Tanaj Judía, está basada en mitos mesopotámicos, como por ejemplo, de mis amigos los sumerios. Lo cual es lógico, ya que los judíos, se pasaron una temporada en Babilonia, disfrutando a su pesar de los jardines. Incluso, el Museo Británico, posee una buena cantidad de tablillas, que demuestran que estaban integrados en la vida cultural de la ciudad, enviando a sus hijos a las escuelas de la ciudad, e incluso, incluyendo elementos religiosos y culturales babilónicos, en sus sellos comerciales. Pues chicos, resulta que la historia del Arca, es más vieja, que la propia Biblia, y aparece en la epopeya de Gilgamesh, uno de los bestsellers mesopotámicos, por excelencia. En esa obra, Noé se llamaba Ciusudra, en la antigua Sumeria, Atrahasis, en Asiria, y Yudnapistin, en Babilonia, 1.500 años de popularidad, que ni el Quijote, ha conseguido igualar. Una tablilla escolar, expuesta en el Museo Eretz Israel de Tel Aviv, de unos 3.700 años de antigüedad, encontrada en Megiddo, nos demuestra, que la epopeya, era una historia muy notoria, en esa zona del mundo. Sin embargo, ¿hay pruebas de que esta leyenda, tenga algo de cierta, aparte de las numerosas arcas encontradas en Turquía? Pues bien, en el año 1929, el arqueólogo británico, Sir Leonard Wally, se encontraba en su sexta temporada, de excavaciones, en las ruinas de la ciudad de Ur, cuando se topó, con una gruesa capa de limos, y claro, supuso que aquello, era una prueba del diluvio, y así, lo notificó a Londres, en un telegrama. La euforia que se levantó, en ambientes religiosos, hizo que la noticia corriera como la pólvora, y aún hoy en día, se sigue repitiendo esa historia. Y es que, para las fake news, son unos cracks. El problema, es que es una anécdota incompleta, pues Sir Leonard, al excavar en otras ciudades, no encontró la capa de barro, y otros arqueólogos, después de él, tampoco. Y claro, acabó llegando a la conclusión, de que no había habido un diluvio, sino, solamente crecidas de los ríos. Vaya, como cambia el cuento, ¿no? Pues bien, desde entonces, la epopeya, no ha dejado de darnos sorpresas, pues hace pocos años, en una tablilla del Museo Británico, el filólogo y asirólogo Irving Finkel, descubrió una versión, en la que se describe el arca, como redonda. Sí, sí, redonda. ¿Sorprendente? Pues no tanto. Hay que tener en cuenta, que las aventuras de Giramesh, se copiaron a lo largo de cientos de años, y es obvio, que los escribas, debieron introducir cambios con el tiempo. Así, por ejemplo, en la versión más antigua conservada, en el citado museo, no se habla de un diluvio, sino, de una enorme avenida del río. Ambos detalles, tienen bastante lógica. Los ríos Tigris y Éufrates, sufren, incluso hoy en día, fuertes crecidas cada cinco o seis años. Y curiosamente, en esa zona del mundo, los barcos redondos son populares. Y es que, ese tipo de embarcaciones, conocidas como gufas, son muy adecuadas para navegar en terrenos inundados, como pantanos u otros, y por si fuera poco, son dificilísimas de volcar. Incluso, el Dr. Finkel, hizo construir una agufa, del tamaño que describe la tablilla, unos 360 metros cuadrados y 6 metros de altura, y resultó, que podría navegar sin problema alguno. Incluso, hubiera podido alojar a los habitantes de un pequeño poblado y sus animales. Pero seguimos con el problema inicial… ¿Existió el diluvio, a pesar de las dudas de Sir Leonard Wally? Pues, la ciencia, ha llegado en nuestra ayuda, en los últimos años. Estudios realizados, a partir de la toma de más de 500 muestras de terreno, en una extensión de 250 kilómetros cuadrados, dan una imagen muy distinta de la leyenda. Y si no, mirad, la antropóloga y arqueóloga Jennifer Purnell, de la Universidad de Carolina del Sur, junto con la arqueóloga Carrie Ritz, de la Universidad Estatal de Pensilvania, y la geóloga Jennifer Smith, de la Universidad de Washington de San Luis, han sentenciado, tras estudiar esas muestras de limo, que no hubo un diluvio en esa zona, sino crecidas estacionales del río, algunas enormes, unidas al fuerte reflujo marino. Hay que señalar, que en aquellos tiempos, aparte de que la línea costera estaba donde ahora solo vemos desierto, las ciudades sumerias sureñas se levantaban en medio de pantanos. Pero seguro que algunos de vosotros, os preguntaréis si, después de todo, hay algo de realidad en la leyenda, ¿verdad? Pues bien, para responder a ello, debemos volver a las bufas del Dr. Finkel, y es que las mismas muestras de terreno, indican, que en algún momento, el clima, se comportó de forma anomala. Alrededor del 3000 a.C., hubo un cambio climático temporal, se cree que el culpable fue un volcán, y este cambio climático, se prolongó unos 150 años, por ello, se produjo una gran sequía durante la cual, las ciudades quedaron casi desiertas. Transcurrido ese lapso de tiempo, las lluvias volvieron de forma torrencial, inundando poblaciones enteras, como si de Venecia a Sumeria se tratase. Y claro está, un barco de este tipo redondo, una agufa, debió ser muy útil en esta situación. Y la visión de riadas de agua, destruyendo diques e inundando ciudades durante semanas, debió dejar, una fuerte impronta, en los recuerdos de las cabezas negras. Y ya veis, desde el año 1929, el diluvio, se ha convertido en sequía, y el arca, se ha vuelto redonda. ¿Cómo cambia el cuento, eh, que diría Caperucita? De todas formas, las vicisitudes del Ziusudra, nos hacen ver, los pequeños que somos, ante la naturaleza. Y aunque nunca haya habido un diluvio, cierta tablilla del British Museum, nos recuerda, que nunca está de más, tener a mano, una buena gufa. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner, en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es la primera vez que estás aquí en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito, esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.